En este video les voy a enseñar la manera más sencilla para transformar una imagen normal de una persona en una persona calva. La razón por la que hago este video es porque ninguno de los métodos que vi en internet era tan sencillo y simplificado como el método que estoy por enseñarles. Y tampoco se ve tan realista el método que usan los demás ya que se ve demasiado opaco su calva. Y en este depende de la imagen que agarres va a tener la definición que tú quieras. Entonces primero debemos quitar la capa, el candado que tiene ya que para poder trabajar sin restricciones tenemos que quitárselo. Luego agarramos la herramienta de selección rápida para seleccionar todo lo que viene siendo la cabeza de esta persona. Tenemos que tener cuidado con no seleccionar los ojos ni las cejas, aunque más al rato podremos quitárselo. Pero para mayor comodidad yo se les recomiendo que no. Luego aplicamos la máscara de capa para poder quitar esos bordes que se crean con la selección rápida. Pueden seleccionar de cualquier manera que ustedes sepan, pero la manera más fácil y sencilla es con la selección rápida, muy cómoda. Después de que quitamos los bordes con dientes de sierra, se lo copiamos y pegamos este elemento en la cabeza de esta persona. Bajamos la opacidad para que podamos colocar con más exactitud la calva en la persona y que coincida. Después seleccionamos el comando control T para poder ingresar a la opción de deformar y así adaptar la calva mejor a la cabeza de la persona. Enseguida aplicamos una máscara de capa para poder ambientar bien la calva en la cabeza de la persona. Para eso agarramos un pincel y seleccionamos con el color contrario de la máscara de capa. Después seleccionamos un pincel que esté difuminado para que no se vea tan brusco el cambio de piel. También debemos colocar el flujo como al 50% para que no se vea una transición tan brusca. Después utilizamos la herramienta de herramienta de lazo para así agarrar un pedazo de la piel la cual tenga todas las tonalidades que vamos a usar. Entonces una vez que copiamos y pegamos una capa de la piel seleccionamos la capa de calva y vamos a ajustes. Entonces vamos a igualar color para seleccionar como fuente la imagen que tenemos y usar la capa de piel como una guía que vamos a usar para que tenga el mismo color que la piel. Entonces jugamos con los valores, depende de la iluminación de la foto va a ser lo que vamos a ocupar para que se vea bien. Una vez que tenemos ya la calva con el mismo tono entonces agarramos el tampón de clonar y entonces usamos como ejemplo un pedazo de la piel. Y usamos un pincel más difuminado para que no se vea tan brusco el cambio. Para que la piel se vea más natural entonces agarramos la herramienta de parche y copiamos la zona que se ve no natural en la parte que editamos y lo agregamos a la zona que sí es parte de la imagen. Y ya quedaría prácticamente listo nuestra foto de una persona calva. Si no estás contento con el resultado como yo puedes simplemente variar la altura de la calva ya que en esta imagen no se ve nada natural. Parece que es una persona cabezona así que yo lo que voy a hacer es bajar la calva. Para quitar el exceso de pelo que tiene de fondo voy a usar la herramienta tampón de clonar junto con la herramienta parche para que así no se vea tan difuminado al usar la herramienta parche. Para lograr un mejor resultado puedes combinar las capas con control E y así trabajar de manera más destructiva lo cual no recomiendo a muchas personas pero en mi caso no importa. Porque puedes regresar con control Z y aplicar la misma técnica de usar el parche con el tampón de clonar. Como mencioné anteriormente depende de la foto que estés usando de la persona calva o de la persona que estés editando la foto. Ya sea como el ángulo o la intensidad del brillo es lo que va a hacer que la foto sea más realista.